Bueno, es un honor cocinar de vuelta acá, en Asunción, con Rodolfo y esta vez también con Fede, dos grandes cocineros, pero sobre todo dos grandes personas y dos grandes amigos, que eso es lo más importante en la gastronomía, creo que no hay números, no hay mejor o peor, son diferentes interpretaciones de lo que uno cree y puede hacer, y bueno, estamos acá también para mostrar un poquito lo que hacemos y para darle honor también a este hermoso país. La cocina finalmente es el reflejo también de un momento sociocultural de cada lugar, una expresión de territorio, pero también un contexto sociocultural y económico.